¿Están haciendo un trabajo con el perro marcado? Ah, está, se cansó. Se cansó de nosotros, ¿eh? A ver, Sofía, sí. Ahí se tiró por eso. Recién escuchábamos que hablaban de las distintas razas de los perros que son cruzas. ¿Se puede hacer con un perro callejero, por ejemplo, alguien que tenga algún perro callejero y que le gustaría donarlo para ustedes, para que pueda ser servicio a la comunidad? ¿Es posible o no? Sí, 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 totalmente. Tratamos de no aceptar las donaciones porque, por ejemplo, son perros grandes y a veces tienen algún problemita de comportamiento más relacionado con la agresión. Entonces, si algún perro tiene una especie de agresión con las personas o algo, es un problema para nosotros, a veces damos de baja perros por eso, porque como son perros de busca de personas, nos limitamos totalmente esos escenarios. Pero sí, si el perro tiene las condiciones para el trabajo, lo pueden tener. Y no importa si es macho o hembra, es lo mismo. Mira, pobrecito, Vito como es afetuoso. Decirle, hacerle ver a él, decirle, ya se la quiso montar dos veces. Y también a la otra, él es muy afetuoso. Claro, lo que pasa es que lo que nos preguntaba la gente... Se le descarenó el seso, decirle al pobre Vito, la quiere montar. Es decir, la gente pregunta, si el niño está en un monte, el perro lo ubica. Yo te voy a hacer la pregunta, vos me vas contestando. Y si se lo ponió el Puma... Si el niño está en un monte, el perro lo ubica. Si está en una laguna, el perro lo puede ubicar. Si está, por ejemplo, en una cuneta, en un pozo ciego, dentro de un perro, lo va a ayudar. Bueno, ahí está un poco lo que nos han pedido durante todo el día, pero se está marcando aquí el especialista, el perro va al contrario. No, 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 no. ¿Eh? ¿Los estoy filmando? El paso del tiempo en criminalística se dice... Y la prima 48 horas hay como que se espalera acá, ¿no? El tiempo que pasa, la verdad, que uso. Eso es una... Una diáctica muy concreta. Es decir, el trabajo del animal o el trabajo del animal, que sería... Los matan de hambre. Ve, 2 minutos y 42 va bien. Lo acaba de lamerla, ahora basta de filmar. Qué bonito, eh. Me gustaría preguntarle, hay muchos mitos también...